Música Amigos de Canal 44 y 31.2 estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles con el licenciado Raúl Padilla López Presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara aquí en Los Ángeles Y bueno pues también el presidente de Leala, ¿cómo está Raúl Padilla? Muy bien, la verdad muy contentos, muy emocionados por la culminación de esta segunda feria de libro en español en Los Ángeles ¿Qué duplicó su presencia de gente? Prácticamente le está duplicando, los datos que estamos teniendo precisamente ahorita el cierre Es de que tuvimos una afluencia de prácticamente el doble, sin tomar en cuenta incluso los infantes que participaron en el patio infantil Que esa es otra contabilidad, que todavía no lo tenemos con precisión Pero estamos cerrando las cifras en cerca de 70 mil asistentes a la feria de libro en Los Ángeles Es prácticamente el doble del año pasado Y calculamos que en el patio infantil habría una circulación de aproximadamente de 10 a 12 mil infantes que participaron en el patio infantil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!